Familias, personas o negocios que denunciaron ser víctimas de extorsión y que fueron atendidos de manera oportuna señalaron que se les solicitaron cuotas de hasta 5 millones de pesos. Desde el 9 de agosto del 2022, cuando se puso la operación Líneas El Alliense contra la Extorsión, se atendieron de manera oportuna 75 reportes, de los cuales el 15% eran secuestros virtuales y el 75% extorsiones. Ahora que el municipio ya aprobó 151 millones de pesos para las mejoras del transporte, la Dirección de Movilidad debe de revisar el cumplimiento inmediato de los concesionarios. José Arturo Sánchez Castellanos, síndico e integrante de la Comisión Mixa Tarifaria, señaló que las principales mejoras que ya deben de comenzar a verse es el incremento de rutas y la frecuencia. Las buscadoras no se sienten seguras en sus búsquedas, por lo que pondrán ese tema sobre la mesa en la primera reunión que tendrán este año con la secretaria de Gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo. Lo anterior lo señala la vocera del colectivo Hasta Encontrarte, Viviana Mendoza Negrete, quien recordó que el próximo 22 de febrero será la mesa de trabajo.